Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de ayer Chris Hines, que es un realmente muy buen insider, muy buen periodista de investigación y que siempre tiene fuentes bastante, bastante confiables, comentó en un artículo en Yahoo Sports que, bueno, Los Ángeles Lakers y el equipo de Brooklyn Nets estaban en conversaciones, en discusiones comerciales centradas en un traspaso de Kyrie Irving por Russell Westbrook. Obviamente esto trajo un montón de cuestiones ahí atrás, pero lo que vamos a hacer hoy es comentar cuál es la situación y qué es lo que dice Chris Hines que podría llegar a pasar sin amarillismos y sin tratar de, digamos, hacer más grande una cuestión de la que es, porque también hay que decir que Chris Hines un ratito después puso este tuit que dice Los Brooklyn Nets sostienen que las condiscusiones solo han sido preliminares en este momento. O sea, simplemente hablaron, se ve que Lakers tanteó ahí un poquito cuál era el precio de Irving a día de hoy, entonces la verdad que no es tan claro tampoco, ni es tan inminente como muchas veces nos quieren hacer creer, pero dicho esto, la realidad es que en el artículo, que lo vamos a leer a continuación, vemos algunas cositas muy interesantes que dan la pauta de que Lakers podría tranquilamente llevarse a Kyrie Irving si da lo necesario como para que eso suceda. Así que vamos a empezar a leer un poquito de ese artículo y desmechar cuáles son los pormenores de la cuestión, no sino antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda un montonazo realmente, y el artículo en cuestión es este, que ustedes están viendo en pantalla, dice Fuentes, Lakers, Nets, están discutiendo un traspaso de Kyrie Irving por Russell Westbrook, vamos a traducirlo, así todos los lo pueden ir leyendo conmigo y van comprendiendo qué es lo que se va diciendo. Dice, Los Ángeles, Lakers y los Nets de Brooklyn están participando activamente en discusiones sobre un paquete comercial que enviaría al armador estrella Russell Westbrook a Brooklyn a cambio del armador estrella Kyrie Irving, dijeron Fuentes de la Liga a Yahoo Sports, lo comenta esto Chris Hines. Reitero, Chris Hines es un gran periodista, realmente tiene mucha información y muy buena habitualmente, de hecho muchos de los fichajes que se daban en la pasada Agencia Libre los anunció él antes que Woj y antes que Jams, por ejemplo, que son los dos más grandes de la NBA en líneas generales. Dicho esto, también es cierto que Chris Hines se puede equivocar también, de hecho el año pasado, por ejemplo, él dijo que Dame Lillard había solicitado traspaso y eso la verdad que nunca pasó. Como les digo, no dejan de ser rumores, tómenlos con pinzas, pero son rumores que a mí sinceramente me cuadran bastante, podría llegar a entender que esto estuviera sucediendo y podría llegar a entender que Laker tuviera un cierto paquete como para llevarse a Kyrie Irving, pero vamos a ver cuáles son los pormenores de la cuestión. Dice, hay un optimismo palpable de que se pueda llegar a un acuerdo entre las dos partes de esta temporada baja, pero quedan algunos obstáculos, dijeron las Fuentes. La compensación del draft es un tema de conversación continuo para los Nets y quieren que el escolta Joe Harris, que se está recuperando una cirugía de tobillo izquierdo y tiene todavía 38,6 millones por ganar en las próximas dos temporadas, estén incluidos en el acuerdo. Básicamente lo que quiere Brooklyn Nets son picks de draft y meter a Joe Harris en el acuerdo para aliviarse de ese salario tan alto. Claramente, si Lakers está dispuesto a hacer eso, obviamente que tiene una opción de llevarse a Kyrie Irving, está claro, o sea, no es negable para nada. Es más, yo creo que si Lakers hace eso, tiene muchas posibilidades de llevarse a Irving, muchísimas, pero esto iría de frente con lo que se decía hasta hace algunas semanas de que Lakers no estaba dispuesto a meter ni el pick 27, ni el pick 29 en algún eventual traspaso. Eso lo habíamos comentado también, se había rumorado bastante eso, se había comentado muchísimo, pero esto podría llegar a cambiar. Quizás por Irving sí, quizás eso es lo que cambia. Si eso cambia, realmente ahí sí, yo creo que Lakers tranquilamente tiene la posibilidad de llevárselo, porque la cuestión ha cambiado para Brooklyn realmente. A día de hoy la situación de Brooklyn después del pedido de traspaso de Kevin Durant no es la misma que hace una semana. Entonces eso obviamente mandó todo hacia otro lado. Dice, los Lakers no se han inclinado por la inclusión de Joe Harris y en cambio buscan la inserción del francotirador Seth Curry como parte del acuerdo, dijeron las fuentes. Es lo que se comenta también, Curry tiene un contrato de 8,5 millones que expira. No estaría mal para Lakers la verdad, obviamente es mucha mejor incorporación la de Seth Curry que gana 8,5 millones y solamente le queda un año de contrato que la de Joe Harris a quien le quedan dos y gana mucho más, más del doble incluso. Claramente para Lakers sería mucho mejor tener a Seth Curry, está clarísimo, pero parece que obviamente Brooklyn no le quiere dar a Seth Curry porque Brooklyn cree que por Seth Curry pueden sacar algo ellos de por sí. Si ponen a Seth Curry en el mercado quizás alguien alguna primera ronda por más que sea muy protegida o algo así les pueda llegar a dar. Entonces a partir de esto Brooklyn es medio cauteloso con el hecho de traspasar a Seth Curry. Los Nets sostienen que las discusiones solo han sido preliminares de momento, dijeron las fuentes. Por eso les digo tranquilidad, o sea que tampoco es que es inminente la situación o algo así, no es que ya en media hora se va a firmar el acuerdo. De hecho este artículo es de ayer de noche, entonces tranquilidad absoluta realmente respecto a esta situación. Irving de 30 años y Westbrook de 33 usaron sus opciones de jugador para adoptar el último año en su acuerdo pretemporal, eso ya lo sabemos obviamente. No se espera que los Nets se apresuren a llegar a un acuerdo y continúan conversando sobre los detalles complejos con los Lakers en un intercambio Irving-Westbrook. Brooklyn también está escuchando propuestas de casi la mitad de la liga para intentar hacer una jugada con Kevin Durant que obviamente había pedido traspaso y hasta ahí es el artículo. Eso es lo que dice básicamente el artículo. ¿Cuál es la conclusión que yo saco entonces? Yo creo sinceramente que Lakers a partir de todo lo que ha sucedido y a partir de querer dar algo más que Westbrook, tiene serias posibilidades de llevarse a Irving. Yo creo que si Lakers da a Westbrook y las dos primeras rondas, 2027 y 2029, las posibilidades de llevarse a Irving la verdad son bastante bastante altas. No me sorprendería para nada que esto suceda a partir de lo que ha acontecido. Si Lakers no quiere dar tantos picks, quizás se pueda llevar a Joe Harris. Quizás Lakers, yo creo que si no da el pick de 2029, pero sí el de 2027, pero se lleva el contrato de Joe Harris, quizás por ese lado podría llegar quizás a suceder que los Nets igualmente acepten. A mí Joe Harris me gusta muchísimo, pasa que claro, el problema de Harris es la lesión que ha tenido, que obviamente vaya uno a saber cómo está a día de hoy. Pero Joe Harris sano es igualmente un muy buen jugador. El problema de Joe Harris es que le quedan dos años de contrato, Lakers quiere tener una cierta flexibilidad de cara al otro año, a la otra temporada. Y eso condicionaría totalmente la situación. El Lakers estaría otra vez en la situación de tener que llenar Irving, LeBron y Anthony Davis y el resto, bueno, y Joe Harris y el resto de todos jugadores mínimos. Y no es lo que Lakers querría a priori. Pero bueno, si querés a Irving, obviamente vas a tener que dar algo a cambio. Lo que también comenta Jams Charaña, que es otro de los insiders importantes, obviamente, de la NBA. Algunos le creen más a uno, otros más a otro, pero bueno, Jams obviamente es uno de los importantes también. Dice que hay otros equipos que también querrían a Irving. Yo esto sinceramente no me lo creo tanto, esto no estoy muy seguro de que así sea. Y por eso creo que a día de hoy probablemente el Lakers tenga más posibilidades de llevarse a Irving que al resto. Porque no creo yo que la situación de, por ejemplo, Mavericks, que es uno de los que se comenta por aquí, que Mavericks podría llegar a hacer una jugada por Irving. No creo que Mavericks tenga tanta cosa como para dar, sinceramente. Salvo que pongan a Dean Weedy y a Tim Hardaway Jr. y hagan un traspaso a tres bandas o algo así. Porque no creo tampoco que al equipo de Brooklyn les interese ni Dean Weedy ni Tim Hardaway. Pero lo que se había comentado también es que a Mavericks no le interesaba a Irving. Que Mavericks no estaba por la labor de llevarse a Irving. Muy problemático, muchas cuestiones. Ellos quieren seguir, digamos, con su proceso. Y llevar a Irving podría llegar a romper un poquito esa situación. Mavericks lo que se decía es que no lo quería. Y Sixers, la verdad, teniendo a Harden me parecería muy raro, muy extraño. Salvo que Sixers lo que quiera, por allí en la vuelta, es sacarse el salario de arriba de Tobias Harris. Ahí sí que realmente Filadelfia podría llegar a hacer algo al respecto. Pero la verdad es que tampoco creo que puedan hacer demasiado. Salvo que cuadren algo también a tres bandas y que, bueno, traten de buscarle la vuelta por allí. Pero ahora mismo, reitero, si Lakers está dispuesto a llevarse a Kyrie Irving, creo que tiene posibilidades bastante, bastante factibles, sinceramente. De que esa sea la situación. Porque hay otros que se han bajado de la puja por Irving. Clippers es uno. Clippers, tras la llegada de John Wall, se ha bajado completamente de la lucha por Irving. No les interesa a Irving. Ya tienen a John Wall en esa posición. Que realmente puede hacer las veces de Irving tranquilamente, siempre y cuando la salud le acompañe. Pero ganando, además, muchísimo menos. Y sin tener que dar absolutamente nada a cambio. Entonces, a partir de eso, si Lakers está realmente dispuesto. Y esa es la cuestión. Esa es la situación. Ver hasta dónde está dispuesto a llegar a Lakers para llevarse a Irving. Reitero, si Lakers está dispuesto a poner el pick de 2027 y el pick de 2029, tranquilamente creo yo que podrían llegar a llevarse a Kyrie Irving. Si Lakers está dispuesto a poner uno de esos dos picks, pero comerse el contrato de Joe Harris, yo creo que claramente Lakers tiene bastantes posibilidades de llevarse a Kyrie Irving. Si Lakers simplemente lo que quiere es cambiar a Irving por Westbrook, ahí sí que ya me parecería mucho más difícil, obviamente. Y si no quiere dar ninguna primera, también me parece completamente imposible que eso vaya a suceder. Esa es la situación a día de hoy. No sé yo qué pasará eventualmente. Reitero, esto recién empieza. Brooklyn no tiene tampoco ninguna intención en ayudar, entre comillas, a Irving. O sea, a Brooklyn le da igual. Brooklyn va a tomar el mejor traspaso que haya en la vuelta. Eso está claro. Pero en este caso Irving tiene un poquito más la posibilidad de ir a donde él quiera porque le queda un solo año de contrato respecto a lo que sucede con Durant. El problema es que básicamente pareciera que nadie lo quiere a Irving en toda la liga. Ustedes vieron que el otro día vimos que Durant pidió traspaso y a los dos minutos 15 equipos de la NBA por lo menos habían llamado a Brooklyn a ver cuál era la oferta que aceptarían. A Irving literalmente no lo quiere nadie. El único que parece quererlo es Lakers. Entonces, a partir de eso, realmente sería interesante ver qué pasa. Siempre me preguntan mucho mi opinión respecto a la situación yo como hincha de Lakers, como fanático de Lakers. Yo creo que Irving, si Lakers pudiera traspasar a Westbrook por Irving, a mí me parece muy bien. Obviamente que me parece muy bien. Lo que no me gustaría y lo que no estaría de acuerdo y en lo que estoy muy de acuerdo con Brooklyn es en darle a Irving un contrato de cuatro años que seguramente sea lo que él quiere además. Porque tampoco, si él no está dispuesto a seguir en Brooklyn y quiere irse justamente porque Brooklyn no le acepta o no le da ese contrato de cuatro años garantizados que él quiere, no creo que tampoco lo acepten Lakers porque las posibilidades serían más o menos las mismas. Entonces, a partir de esto, yo creo que yo como fanático de Lakers tengo mis dudas. Me gusta para un año, me gusta como una apuesta para esta temporada, pero la verdad es que no sé si quiero darle a Irving un contrato de cuatro años. Me parece, me parece que si me apuran diría que no. Pero bueno, cambiaría mucho la situación del equipo angelino ahora mismo, obviamente, si llega Irving. Lakers se posicionaría mucho más fuerte de cara a la próxima temporada y veremos a ver qué resuelven por allí en la vuelta. Dicho esto, que ten en cuenta que tampoco Irving es un gran defensor, uno de los principales problemas de Westbrook, aunque claramente en ataque podría Irving complementarse muchísimo, muchísimo mejor con Lebron y Anthony Davis. Eso lo tenemos todos muy, pero que muy claro, que sería un arma ofensiva muchísimo más fiable de lo que es Westbrook a día de hoy. Es mucho mejor tirador, obviamente, sabe generarse mucho mejor su tiro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, Lakers ganaría en talento de cara a la próxima temporada, pero bueno, hay que ver cómo se da, hay que ver hasta dónde llega Lakers y hay que ver qué sucede de aquí en más. Así que bueno, esto es lo que hay, realmente a ciencia cierta y lo que ha dicho Chris Hines. Reitero, es un rumor. Tómenlo con pinzas, es un rumor. Nada más. Veremos si se concreta o si no se concreta. Yo les doy mi opinión respecto a la situación. Creo que es un rumor bastante creíble, dentro de todo, pero no deja de ser un rumor respecto a esta cuestión. Así que bueno, hasta aquí el video. Like, suscripción, campanita, si el mismo les gustó. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima.